Hola que tal, soy Tony W y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Pokémon Edición Crystal Nuzlocke Episodio número 9, 9 de quien? Pues yo iba a decir de Paquito Alcácer, pero como ya no está en Valencia, lo evitamos Y vamos a decir 9 de Munir, Munir el Haddadí Y bueno, estamos aquí en Pueblo Azalea, después de conseguir esta segunda magnífica medalla Medalla, como se llama? Medalla Colmena Que es una especie de mariquita, la podéis ver en la Jout como luce reluciente, está muy guay, eh? Está muy guay como es esta medalla, aunque es una mariquita, no sé, no sé qué querrá decir Que Anton pierde algo de aceite o algo por estilo, no sé Estoy grabando con el móvil de mi hermano, a ver cómo graba el micro de su iPhone 7 Si no habéis visto el vídeo de la cabaza el otro día, pues os lo dejo por aquí arriba Y si no habéis visto también el capítulo de Pokémon, el épico capítulo de Pokémon Combate contra nuestro rival, combate por la segunda medalla, también os lo dejo Muy pero que muy bueno y recomendable, eh? Y si podéis dejar un like, os lo agradecería Y también pues, venga, a ver si podemos llegar a el episodio este de hoy a 18 La semana que viene vais a tener 3 episodios de Pokémon Los horarios, ¿cuáles van a ser? Pues será martes, jueves y domingo A las 7 y media de la tarde tendréis Pokémon esos 3 episodios Entre las 7 y las 8 de la tarde tendréis esos 3 episodios En los días que he dicho, martes, jueves y domingo Y bueno, hoy domingo pues, pues bueno, estoy grabando sábado Pero para nosotros domingo vamos a ir a donde? Vamos a ir a encinar, creo que los tengo todos curados Todos curados, así es Así que bueno, como siempre, tengo nuevos motes, obviamente De poco a poco gente que se va viniendo al canal Tengo el nombre de Matador, que me ha dicho que quiere pues Tener un Pokémon de tipo fuego Tengo el nombre de Kenny Briceño Tengo también de Adritrix Javier Navas y también de Gael Márquez Que me ha dicho que por favor quiere ya el nombre del Pokémon Así que venga, haga el El próximo Pokémon que capturemos en la próxima ruta Va a ser para ti Y antes de que se me olvidara Mientras entramos en el final Felicitar a mi querido amigo Y el novio de mi prima Víctor Rodrigo Que es su cumpleaños Cumple 18 años Un chaval increíble Era una persona increíble que conocí pues ¿Qué nos dice? El final es muy grande Cuidado, pues sí Conocí hace poco más de un año Y bueno, la verdad es que se ha convertido en una persona importante También me he seguido en YouTube De hecho fue una de las personas que me lo dijo Oye, subes vídeos a YouTube, tal Están bastante guays Así que también una de esas personas que me animó a seguir Así que nada, Víctor Este capítulo va dedicado para ti Y espero no cometir demasiados fails Espero no perder demasiadas vidas De momento no hemos perdido ninguna vidas No pokémons Esto no es un hardlock Es un nooblock Así que bueno, venga Vamos a entrar en el final Y a conseguir ese pequeño pokémon ¿Tengo pokéballs? Voy a verlo Madre mía, esta música, ¿no? Sí, tengo pokéballs Pero esta música me da un poco de miedo ¿Qué pokémon será el primero? ¿Un ratata? ¿Un pichey? Primer pokémon de ruta Que es nada más y nada menos que ¡Un pichey! Como ya lo tengo pues me da un poco igual Ni vamos a luchar fuera Que por cierto, no he mirado el nivel de Del siguiente líder Que es Blanca Probablemente uno de los líderes más complicados Yo creo que de la historia de pokémon Con ese Miltank ¿Este quién es? ¡Vaya! Mi jefe se va a poner furioso Se me escapó mi Farfetch'd Madre mía, hijo mío ¿Cómo se le puede escapar un pajarraco? Así que nada ¿A quién le toca buscarlo? Pues a W ¿A quién si no? A mí ahí tenemos a Farfetch'd ¿Te imaginas que lo puedo capturar? Y en plan ¡Ale, me lo llevo! ¡Te fastidias! ¡Ese es el pokémon perdido! ¡Farfetch'd! Y nada El cabrón que corre Hay que... Primer pokémon de ruta, ¿no? ¡Otra vez! ¡Un Bweedle! No me la puedo creer Un Bweedle, tío Un Bweedle Madre mía Madre mía, un Bweedle La cosa está fastidiada, ¿eh? Pues nada Este Bweedle se va a llamar Gael Márquez De momento se va a quedar en el PC de Bill Si lo capturo Uno Dos Tres Y... ¡No! Bweedle Que eres un gusano, ¿eh? Eres un gusano No, no me envenenes Bueno, ¿se puede envenenar a un Gael? Venga va, Bweedle, captúrate No quiero tener problemas contigo, ¿eh? No me hagas debilitarte, ¿eh? No me hagas perder el tiempo Uno Dos Tres Bweedle Amigo mío Vamos a ver problemas tú y yo, ¿eh? En serio voy a tener que utilizar una Super Bowl Para capturar a este Bweedle Por favor Bweedle ¿Me oyes, Bweedle? ¿Me estás oyendo, Bweedle? Ahora sí, ¿no? Uno Dos Tres Cap ¿Qué cojones? No entiendo nada Bweedle Nivel 5 Le he tirado una Super Bowl Señores ¡Una Super Bowl! ¡Qué puta mierda se estará! Vamos a debilitarle Chupa vidas Aman Salva Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ale A ver si ahora tienes huevos y te escapas Bweedle Troll Que eres un maldito Bweedle Troll Cuatro Tres Pokéballs Una Super Bowl Colocarás que vale Madre mía Uno Dos Tres Ale a todo por culo Widle Gusano Te vas a quedar en el PC Pero bueno No te critiquemos ¿Vale? Que te vas a llamar El mote de un suscriptor Te vas a llamar El mote de Gael Márquez Y bueno Tengo que decir que Vidril Pues me gusta Vidril me gusta Y Battlefield también Así que bueno Te vas a llamar Un nombre muy épico ¿Eh? Gael Me gusta mucho Gael Tiene nombre como Mago de Harry Potter O O de Final Fantasy No sé O del Señor de los Anillos Gael Me gusta mucho este nombre La verdad es que es muy épico Y no sé No sé Quizás por lo del nombre Algún día te saque del PC Querido Widdle Así que nada Podéis dejar un like ¿Eh Gael? Puedes dejar un like Y comentar el vídeo Lo siento Sé que es un Widdle No es gran cosa Pero oye Estáis un buen mote Que para la barbaridad De gente que tengo por aquí Venga va Farfetch Corre Vale Vale Pokémon Un Caterpie Bueno tampoco La suerte no era Muy diferente Un Caterpie Un Widdle Yo creo que por aquí Ya no se me puede ir ¿No? Farf ¿Qué cojones? Farfetch Farfetch Ahora sí ¿No? Farfetch ¿Qué? ¿En serio? Voy a tener que ir para arriba ¿En serio? Pues sí Me tengo que ir para arriba Con esta música Del Encinar Que la verdad es que es una especie De bosque verde Una Eh aquí tiene que haber algo ¿No? Uno, dos Uno, dos Tres ¿No? No hay nada Pokémon Un Kakuna No le podía haber salido un Kakuna Ah me da igual un Widdle Un Kakuna O sea Farfetch Ya eh Joder Un Metapop Vale Me ha salido Kakuna Metapop Vale yo creo que ya ¿No? ¿Qué cojones? Aquí yo creo que está Acorralado ¿No? Farf ¡Hijo de puta! Vamos a ver Farfetch No quiero problemas contigo Otro Pokémon Un Katerpie ¿Y qué pasa? Que aquí solo salen Katerpie y Widdle Vamos a ver Vamos a por el Farfetch Este porque me está tocando Lo que no tiene que tocar Yo creo que aquí ya no se va ¿No? Hijo de Otro Pokémon Muy del nada Ya tenemos uno Tenemos a Gael Vamos a ver Farfetch ¿Qué me estás comentando? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Vale Yo creo que si vamos Vale Si vamos por aquí abajo Se nos escapará Pero si vamos por la otra parte Yo creo que ya no No un Paras Un Paras Una seta alucinógena Hombre Hubiese estado guay un Paras Pero bueno Tampoco Bueno Es un Widdle Tampoco vamos a hacerle ascos Aquí en el Bosque Verde Bosque Verde Debo decir En el Cinar Tampoco creo que salen Muchas cosas mejores Joder No Ya Widdle Ya Que ya he capturado uno Y que me ha usado He tenido que gastar La mayoría de Pokémon Que tenía Ya no huyas Vale ¿Y ahora? No entiendo ¿Dónde voy? ¿Para arriba? ¿Para abajo? A ver ¿Qué hijo de...? No, en serio Farfetch Ahora ya ¿No? ¿No? Estos volviendo Para atrás ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Voy a utilizar un repelente Ojalá tengo un repelente Vamos a ver Repelentes ¿Tengo alguno? Porque este Farfetch Me está sacando ya De quicio A ver Vamos a ver Objetos Balls Objetos No tengo repelentes No tengo repelentes Pues nada Farfetch No quiero problemas Más contigos Voy a verte hasta Tu entrenador Por torpe Venga, afuera Farf Farfetch Se ha ido para abajo ¿No? Sí Pero estoy poco a poco Llevando con su entrenador Que es lo que importa ¿No? Ahí está Lo hemos llevado Si es que ¿Dónde ibas? Tony, ¿Dónde ibas? Otro Pokémon Venga, un Metapod Lanza rocas para Metapod Eliminado Y venga, a ver ¿Qué nos dice? Vamos a hablar con el niño ¡Wow! Muchísimas gracias El Pokémon de mi jefe No me ha obedecido Porque no tengo medallas Yo tengo dos Yo tengo dos Tengo dos Mi Farfetch Lo encontraste para nosotros Pues a ver Yo me lo quería quedar La verdad Pero bueno Como no evoluciona ni nada ¿Cómo podría agradecértelo? Ya Escógelo M1 Pues nada Tenemos aquí la M1 Corte Que no sé a quién se la voy a enseñar Sinceramente No tengo ningún Pokémon Support Ni prostitutas de M1 Prostipupas Prostipupas No digamos palabrotas ¿Dónde está aquí el MT1? ¿Quién puede aprender corte? Guaje no Guaje no voy a perder Movimiento con el Dani Best Pro con corte Creo que lo voy a necesitar Pero bueno Se vamos a enseñar a Dani por ahora Lo voy a necesitar Así que Sí Le vamos a quitar desarrollo O repetición Vamos a quitar desarrollo Y ya está Y vamos a volver Vamos a volver Un momento para curarlos A Pueblo Azalear No sé cuánto llevamos de vídeo La verdad Pero bueno Espero no llevarlos mucho No, me ha costado un poco Capturar Farfetch'd Y bueno En el momento Vamos a ver El nombre del anterior capítulo Se llama Equipazo Que los he curado ¿No? Que bueno Yo en realidad Lo único Sé Porque yo creo que tengo Un buen equipo Salvo Ratata Y Zubat Pues yo creo que tengo Un buen equipo Un equipo Importante Mira Vamos a ver si nos da algo Sí Vale Sí Muy bien Vale Pero este no me daba Vale Era lo que quería Vale, vale, vale Aquí lo tengo Muy interesante lo que me acaba de dar Porque nos puede venir Muy pero que muy bien Para uno de nuestros Pokémon Esto es Carbón ¿Dónde estás? Carbón Aquí está Mejor ataque este tipo de fuego ¿Y quién tenemos este tipo de fuego? Pues nada más y nada menos Que Guaje Nuestro querido Kilava Que la verdad es que mola En el layout Kilava está bastante OP Así que nada Podemos continuar Hacia la siguiente Hacia la siguiente ciudad Que es una de las ciudades Más grandes de todo el juego Por cierto Voy a ir a comprar Pokéballs Porque madre mía Querido Weedle Querido Gael ¿Cuántas me has hecho gastar? Venga vamos a comprar Pokéballs Mira carbón Puedo ya Madre mía Cuánto vale el carbón Me hubiese dejado la vida Vamos a comprar 5 Pokébolas Y repelentes Venga Si tienes repelentes Dame alguno Vamos a comprar por ejemplo 5 repelentes Y vamos a coger No, ¿Cuál es la vida por ahora no? Ya hemos cogido Provisiones Como ya sabéis Esto es un Nuzloc No puedo comprar Nada de super pociones Ni pociones Ni nada por el estilo Tengo que conformarme Con lo que me salga Así que nada Continuamos hacia Ciudad Trigal El objetivo número 1 de hoy Es llegar a Ciudad Trigal Y venga Vamos a levelear un poco a Metabod Que por cierto Podría levelear a otros Por ejemplo a Spiderman Así que se vaya Equiparando con los demás En cuanto a nivel Venga No creo que por aquí haya entrenadores Me parece No lo sé Ahora mismo estoy Venga Vamos a usar el corte Ahí está Y ¿Esto qué es? Santuario del Encinar Construido En honor En honor Del guardián del bosque El guardián del bosque Sabéis de quien habla No me parece O creo Yo quiero saber De quien habla Que creo que es Nada más y nada menos Que de Celebi señores Celebi De hecho en el Pokémon De Japón Sí que había Un evento Donde ahí te aparecía Celebi Y lo podías capturar Hay tantos árboles Que le enseñar Que no se ve ni el cielo Pues nada Habrá que llamar A un podador de árboles Pues sí señores Sí en Japón Andaban a Celebi Como siempre Pues el resto del mundo Iba un poco más Atrasado De hecho Daban un aparatito Un poco raro Aparte de Celebi Mira Ahí hay un entrenador Me tapo Venga Vamos con Hipercolmillo Y hubiese molado La verdad es que Hubiesen dado a Celebi Por aquí ¿No? Os imagináis que yo Podría ahora conseguir A Celebi Estaría muy guapo Estaría guapo No sé si me lo pondría En el equipo Ya os digo Pero bueno Vamos a intentar conseguir Todas las Pokéballs Que pueda Muy bien Rattata al 15 Spidermon Buidle Hipercolmillo Muy bien Supongo que aquí Habrá algún entrenador Creo que tiene que haber Algún entrenador En este bosque Que parece que Estemos de noche Porque es tan oscuro No se ve ni el cielo Así que Imaginaros Este chico A lo mejor me da algo ¿No? A ver que me dice ¿Qué? ¿Qué hago? Agitar los sabores Con golpecabeza Es muy divertido Toma Pruébalo Golpecabeza Pues oye No está mal No está mal Agitar los sabores Ahora venga Golpecabeza Pues se lo enseñaremos Probablemente en el futuro A alguien Podéis recomendarme A quien enseñarle golpecabeza Porque creo que es un movimiento Bastante interesante Y bastante potente Me parece Venga Vamos a poner primeros ahora A Diego Que está al nivel 12 Así Aunque bueno No me acaba del todo Zubat Pero bueno Así se va leveleando ¿No? Para tener a todos Más o menos Al mismo nivel Venga Un metapod Vamos con Mordisco Vamos a poner Primero Mordisco 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 Y mordisco Y bueno Este encinac Que es grande Yo creo que No sé si era tan grande Como el bosque verde De la primera región Pero bueno Por cierto Hablando de De Canto Que es la primera región Y hablando de Mi anterior serie Me gustaría hacer Un mejores momentos Y de hecho Voy a hacer un mejores momentos De Pokémon Rojo Fuego Nudlock Es una serie Que me gustó mucho Me lo pasé muy bien Y que no ¿No? Cuatro de vida Madre mía No, no, no Fuera A ver Es un Lediva Una mariquita Pues nada Vamos con Asquads Venga Fuera Ya habéis visto Lo débil Que puede llegar a ser Un Zubat Que no ha podido Contra un Lediva Al nivel 8 Un ataque Fuera Muy bien Venga Fuera Hay Zubat Que es esta Al borde del abismo Venga Vamos a poner Primero otra vez A A Spiderman Venga A ver si sube el 15 Madre mía Zubat Pero bueno Lo que os decía Voy a hacer un mejores momentos De Joder Ya algún día Me dejan hablar De Pokémon Rojo Fuego Nudlock Porque sé que hay muchos Que no habéis visto La serie Algunos sois nuevos Algunos llegasteis más tarde Intentaré resumir En no sé En cuántos 6, 8, 10 minutos Con mucho Lo que fue la serie Lo que fue 36 episodios Que creo que no está nada mal Así que bueno Intentaré resumirla Mira un Battlefield Rosa Madre mía Butterfree Butterfree Aquí tenemos ¿Estás completando una Pokédex? ¿Sería duro si los Pokémon No aparecieran? Prueba esta MT Hoy están regalándome muchas cosas Estaría guay también Que me dulce aroma Para eso me regalas Una MT Regálame hiperrayo O algo por el estilo ¿Has visto el Santuario de Honor De Guardián? Pues sí El Santuario de Honor A Celebi Esa cebolla tan mona Y eh Nueva ruta Nueva ruta Amigos Podemos Capturar un Pokémon más Llevamos 17 minutos Así que venga Vamos a capturar un Pokémon más Venga ¿Qué nos dicen las pistas Para el entrenador? Nada de las vallas Bla 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 Venga Vamos a ver Si no recuerdo mal En esta ruta Salía Drownsy No estaría mal Tener un Pokémon de tipo psíquico Un himno Congerar un himno E ir perturbando A los niños pequeños Por el mundo Convertirnos en pedófilos Junto a himno Pero no Yo quiero un Pokémon de agua Quiero un Pokémon de tipo agua Porque Vamos ya por la tercera medalla Y lo necesito Venga Pokémon de agua Venir a mí Venga Primer Pokémon de ruta Que es Un Pokémon de agua Un Pokémon de agua Un Snubble Un Snubble No Un Snubble No No Un Snubble No me gusta Voy a capturarlo Por el que dirán Pero ojo Vale Yo creo que de una Super Bowl Se tiene que venir ¿No? Por cierto ¿Cuántas me quedan? Una Uff Voy a tirarle una Pokéball Me he capturado La primera Se va a ir al PC Aunque bueno Un Gran Bull Gran Bull Puede ser interesante Creo que aprende Muchos puños Puño hielo Puño fuego Puño trueno Snubble Hada Es un hada Es un perrito hada Obviamente se va a dar un mote Tengo aquí la libreta Así que se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Parra papá Parra papá Parra papá Parra papá Pues no sé que nombre ponerle La verdad Se va a llamar Lo tengo por aquí Aldo Se va a llamar Aldo Este Snubble Se va a llamar Aldo Por cierto Ahora tacharé los nombres Aldo Pues nada Hemos hecho la captura de Dos capturas Creo que no está mal Y creo que el próximo día También haremos Yo creo que mínimo Un par más A ver que Pokémon más Me podían aparecer Un pitch ahí fuera Lo vamos a dejar ya por aquí Tendréis esta semana Tres vídeos Así que no os podréis quejar También traeré algún vídeo Hablando y opinando Sobre Pokémon Sol Jigglypuff Chucami Chucami Uy me había dormido Con la canción de Jigglypuff Pues bueno que os traeré También lo vamos a dejar ya por aquí Os traeré también una opinión De Pokémon Sol y Luna Y las últimas informaciones Y nada Me había podido sacar Un Jigglypuff Solo por El postureo De De dormir Pues un Abra Un Abra Tío No Un Abra Que puta mala suerte Me gustan los Abras Me gustan su rollo Y que más Venga Último Último combate Lo dejamos ya por aquí Lo dejamos por aquí Venga chicos Lo vamos a dejar ya Capítulo número 9 Espero que dejéis un like Esta semana Ya os lo he dicho Martes Jueves y domingo Tenéis un vídeo más Así que nada Dejad un like Que siempre ayudan Y nos vemos la semana que viene Con más Un saludo Y hasta la próxima Adiós